¿Qué tal amigos de Canal 30? Bienvenidos una vez más a Cinevisión, la cartelera de cine en su televisión. Yo soy César Gonzalo y como cada semana voy a tratar de platicar con ustedes un poquito acerca de lo que hay en cartelera para que escojan mejor qué película venir a ver el día que decían venir al cine, aquí a Cinemark, que es la mejor opción para venir a disfrutar el cine en Puebla. Está en el Triángulo de las Ánimas, en la mejor ubicación, no tienen problemas de estacionamiento, tienen todo para comer y tomar, incluso tienen un bar que ustedes ya conocen que les he presentado en otros programas, así que vengan a divertirse aquí a Cinemark, porque el cine no hay comparación, aunque tengan la mejor pantalla, el que me quieran decir que ahora ya hay pantallas en 3D, no hay comparación lo que se vive viniendo al cine. Vamos a comenzar platicando de una película que, dirigida por cierto por Diogo Luna, es su ópera prima en cuanto a uso de actores, porque ya había hecho el documental de Julio César Chávez, pero ahora decidió hacer una película con actores. Él co-escribió el guión y bueno, yo creo que ahí es donde se equivocó un poquito. La película es bastante buena, las actuaciones de Chama Jaspic, de Christopher Ruiz Esparza, que es un chavito que precisamente hace el personaje de Abel, son muy buenas, incluso de su hermanito, maneja muy bien a los actores Diego Luna, ahí sí demuestra bastante pericia, pero la película sufre del mismo problema que sufren las películas mexicanas últimamente, que descuidan el final. Una película, así como una novela, como un cuento, como cualquier obra artística que tenga que ver una narrativa, implica un final forzosamente, y es más importante el final, incluso, o por lo menos igual de importante, que el resto de la historia. Eso, por ejemplo, el cine norteamericano, no comercial, lo cuida mucho. A pesar de que saben que no se van a meter los millones de dólares en las taquillas, saben que si cuidan el final, la película va a gustar. En cambio, aquí en México, híjole, no les quiero mencionar qué cantidad de películas mexicanas he visto, que se termina la película y dices, ya, y salen los créditos y dices, ah, ya acabó. Híjole, mano, eso pasa mucho en el cine mexicano. Y eso le pasa un poquito a la película de Abel, con un detallito lo pudo haber cambiado Diego Luna, pero en general la película nos dice muchísimas cosas, ya les platiqué en otros programas de qué trata, un niño que sale de un hospital psiquiátrico y de repente se siente el papá de la familia porque su papá está ausente. Vale la pena verla, primero, porque es cine mexicano, segunda, porque es un buen trabajo de Diego Luna, muy bien dirigido. Aunque quizá ustedes opinaran ya después acerca de este finalito, este detallito que les comento. Abel, todavía sigue en la cartelera de Cinemark. ¿Y cómo conoce a mi Selena? De la Petróleos. ¿Ya va a bajar? Cecilia, mi desayuno. Ay, ¿sí? Hay bien mucha escasez en el otro lado, digo, bendita tú que te quedaste. ¿De la Jennifer López? Carísimo. ¿No puedes tener noventes de los 18? Abel, dame esa pluma ya. Quítate esos tenis. ¿Ya se te acabó lo que pedí ayer? Desayúnase bien, allá hay huevo. ¡Díjalo, pinche huevo! Esta resta está mal hecha. ¿Esa es la fecha? Sí. ¡Pipi! No puedo. ¡Papos, concéntrate! Lo de Abel está de la frida. ¿Te ocupas de tu gente y yo me ocupo de la mía? ¿A poco quieres que se lo lleven a México y que a México lo volvamos a ver? ¿Oigan los tomates? ¿Y tú lo que quieres es que tu hijo se mate, mierda? ¿O que mate a alguien? ¿Abel? 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 ¡Abel! 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 ¡Bórrele! ¡Abel! Oye, ¿te da miedo? Oye, ¿te da miedo? ¡Abel! ¡Abel! ¡Abel!